Comunicarles que oficialmente vamos a tener Dakar en enero del año 2016 que va a tener algunas características peculiares. La primera de ellas es que esta es una competencia mucho más rápida por lo tanto va a exigir a los competidores de acuerdo a la información que me han transmitido desde ASO va a ser una competencia que va a exigir mucho más velocidad a los... El orgullo de ser boliviano. Dakar 2016. Un maratón, etapas maratónicas, por lo tanto mucho más exigentes en cuanto al rendimiento de las máquinas y consecuentemente un mayor despliegue logístico de las caravanas técnicas en cada una de las escuderías. Es una maratón inédita que la van a hacer tanto en Jujuy como en el caso de Uyuni. El día 7 se larga la etapa que involucra a Bolivia, Jujuy-Uyuni. Es una distancia bastante larga, riesgosa por la información que tenemos, muy exigente. Jujuy el 7, por lo tanto ingresan a Bolivia el 7 de enero. El 8, en Bolivia, en Uyuni, hacemos una etapa maratón que va a significar un circuito alrededor del Salar de Uyuni. Esto implica también un recorrido tangencial por el departamento de Oruro, particularmente en el municipio de Salinas de García Mendoza. Vamos a ingresar seguramente por una parte pequeña del departamento de Oruro, el día 8. Y el día 9 es la tercera etapa, en este caso en Bolivia. La primera etapa sería Jujuy-Uyuni. La segunda etapa para Bolivia, Uyuni, maratón, etapa maratón. La tercera etapa sería la etapa de salida, Uyuni-Jujuy. La tercera etapa.